En la madrugada de ayer, tipo 2, 2 y 10 de la mañana, han entrado, forzaron una ventana y han entrado dos delincuentes y bueno, después de revolver todo, papeles en la oficina, han entrado por la administración, han cargado, había un auto de la empresa, han cargado cosas en el baúl y se lo llevaron, se lo robaron. Por el sistema que tenemos del cierre de los portones que se cierran de adentro, los vehículos quedan con las llaves puestas. Es un Peugeot 308, modelo 2017, gris, como característica tiene una mica, la trasera izquierda, la del lado del volante, que está trizada, está rota en una parte y el dominio de la patente es AB Alta 848 TF. En la mañana temprano, uno de mis hermanos, el primero que llegó, vio todo revuelto en la oficina y bueno, ahí nos dimos cuenta que habían entrado y la ventana estaba levantada, una parte. Está trabajando policía, vino científica, se tomaron huellas, sí, sí, está trabajando una brigada de investigaciones, están trabajando con cámaras nuestras, con las cámaras nuestras, más las de vecinos y bueno, el destino que ha tomado el vehículo, están siguiéndolo a través de cámaras. No damos números particulares solamente para evitar el tema de estafas y eso que está tan de moda hoy en día, pero al 911 sí lo vamos a agradecer. Acá en Real del Padre la verdad que estamos extrañados, no lo esperábamos, aunque ya han habido hechos delictivos acá en el pueblo, algunos vecinos que lo han sufrido. Una bronca, una impotencia, como todo aquel que le han robado, se siente ultrajado, pensar que han estado acá adentro, tocando las cosas nuestras, eso te pone muy mal, te pone muy mal realmente.